Miren, esas piezas, si no son hermosas, son de un maestro que queremos mucho en Colombia, es el maestro Germán Tessalolo, uno de los artistas, escultores y escultores más queridos y más respetados. Llegué hasta su estudio, me va a recibir, vamos a conversar con él de su historia, de su trayectoria, de su vida en Colombia, porque él la suena en Italia, pero tiene más de 50 años, así que vamos a ver qué nos cuenta el maestro Germán Tessalolo en esta nota hermosa de arte y tú lo vayamos a ustedes. Adelante. ¡Hola! ¡Hola, Karen! Aquí te estoy esperando con un café veneciano muy especial. ¡Ay, maestro querido! Muchas gracias, ¿cómo sabe que me gusta? Porque de dónde vienes el café es muy importante. ¡Ah, usted lo sabe! Allá hay mi querida Quisqueya la Bella. Y además hay un café muy bueno allá. El café Santo Domingo. Que no nos da publicidad, pero me importa. El café tiene un sabor. Sí, claro. Yo lo probé en Italia. Maestro, por favor. Sí, gracias por invitarme a su taller. Estoy aquí trabajando, haciendo cosas, siempre creando. Siempre, siempre cosas. Es decir, hay muchas cosas. Este es un estudio muy bien montado, ¿sí? Usted tiene como si fuera una galería permanente. Sí, sí, porque voy colgando y tengo que tener muy buena luz, porque como tengo mucho tiempo de pintar y aprovecho máximo la luz del día, estoy encerrado, pero estoy en la calle. Entonces, para mí, el tiempo, para mí toda mi vida fue una pandemia, porque siempre me la pasé encerrado. Claro, claro. Es mi pasión. Sí. Entonces, bueno, aquí es donde veo las cosas que voy haciendo, las cambio de lugar. De pronto esto, de pronto vuelvo y retomo y doy un toque. Sí. En fin, es un mundo, viste, diferente, pero que soy muy feliz pintando. Sí, se nota que sí. Además, me llamó mucho la atención, maestro, lo que lo aman en Colombia. Aunque usted nació en Italia, ¿en qué ciudad nació usted, maestro? En Venecia. En Venecia. ¡Veneciano! ¡Hágame el favor! Venecia, me encanta eso. Es una cosa, es otro nivel. Pero usted tiene más de 50 años en Colombia. Sí. Es decir, usted se ha ganado el respeto y el amor. Yo espero ser como usted. Es decir, que en unos cuantos años me amen como lo aman a usted aquí. Pero usted tiene que estar amando. Me aman muchísimo. Ah, bueno. A mí me tratan muy bien Bogotá. Yo no puedo quejaría hoy en Colombia entera. Así es. Pero lo suyo es de otro planeta. ¿Cómo logro eso, maestro? No, simplemente me incorporé, me adapté mucho, me encanta la gente, me encantan los olores, las comidas, las mujeres, la música, y aquí no hay invierno. Eso. No. Ah, qué frío que está haciendo más, qué frío. Sí. Frío cuando vas en 18 grados bajo cero. Exactamente. Pero estos climas, no, estos climas son una bendición, sobre todo para trabajar. Así es. Maestro, yo quiero que me vaya contando un poco de estos cuadros que tiene acá. Usted, además, pinta y esculpe. Sí. Se dice así, va a esculpir. Sí, esculpir. Más que nada ensamblo. Ensambla, ok. Ensamblo piezas. Sí. Esto, el tema de la ensambla, por ejemplo, tenés las esculturas que son iceberg. Sí, esto es iceberg por allá. Sí, también. Eso, ¿es qué cuatrial es ese, maestro? Eso es cristal de roca. Ah. Es este mismo cristal. Ok. Esmerilado. Ajá. Para poderlo trabajar. Después trabajé en el tema de lo que es ciudades, lo que es el tema urbano, en metal, en bronce patinado, vitral, vitral también. El vitral es muy italiano también, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí tiene mucho ahí de su esencia, ¿verdad? Sí, sí, claro. Todas las iglesias, todos los palacios tienen sus vitrales, o sea, hechos con unos colores fabulosos porque allá crean el cristal. Exacto. Entonces, sí, uno va variando. Esto de la isla de Pascua. Esto. Esto es de Chile. ¿Este qué material es? Es una piedra, ¿no? Sí, claro. Es la pilazuli. Ok. Pero hermosa, hermosa. Maestro, ¿y los cuadros? Este es suyo, ¿verdad? Sí. Todos estos son suyos. Por ejemplo, este me llama mucho la atención. ¿Qué color? Parece caribeño, como yo. Claro, claro. O sea, Colombia tiene uno de las variedades, miles de variedades de mariposas a nivel mundial. O sea, se exportan mucho las pupas, la crisálida. Exacto. Y aquí hay sitios donde todavía no los han explorado mucho porque son reservas forestales, reservas de la humanidad, donde cada tanto salen especies nuevas de mariposas. Y bueno, el tema de la mariposa surgió cuando yo trabajé mucho el tema, por ejemplo, de las... De la construcción. De la construcción. Ajá. Entonces, la construcción son líneas verticales y horizontales. Y digo, yo quiero hacer curvas. Yo quiero hacer curvas, pero ¿a quién qué? La mariposa. Claro. Con el área de la mariposa. Ahí están todas las curvas. Yo empecé a trabajar. Y bueno, entonces aquí ya empezó ya el juego abstracto. Yo era muy figurativo y a raíz de la pandemia me empecé... Yo hacía cosas abstractas, pero empecé y ahí fue donde abrí la puerta total de la abstracción y me metí por eso y me atrapó. Es un juego. Siempre iba variando porque nunca fui estático, pero era dar el paso, era... Entonces, el milagro no es caminar sobre el agua, es caminar sobre la tierra muchas veces. Entonces, abrí esa puerta de la abstracción, justamente John, John me invitó mucho, me hablaba mucho de la abstracción, que esto y que lo otro. John es su asistente. Sí, sí. Entonces, John Arias. Entonces, ahí empezó una... Donde abrí otra puerta y me empecé a meter por la abstracción hasta llegar a esta. Sí, hermoso. O sea, son obras terapéuticas. Eso. Exacto. Porque tú no sabes, o sea, están trabajando con los hemisferios y hay algo que tiene de bueno la bendita edad. Sí. Es que las mujeres son mucho más inteligentes porque tienen desarrollado los hemisferios de más joven. Entonces, en el hombre ya después de los sesenta y pico, ya empiezan a abrirse los hemisferios y ya con la pandemia se abrió totalmente. Exacto. Entonces, son obras que tú las observas y tu mente las va analizando, las va asimilando. No sabes lo que es, pero te atrapan. Exactamente. ¿Dónde usted se pasa la mayor parte del día? Acá. Acá. En este espacio. En este pedazo. Es decir, aquí usted se la pasa haciendo cosas. Sí. Aquí, por ejemplo... Atención. Ah. Mire este Jesucristo. Esto es para Semana Santa. Sí, exacto. Mírenme qué belleza. Es decir, si algo yo logro descubrir, maestro, es que usted hace obras en cualquier cosa, en cualquier superficie. Me gusta investigar. Como nunca estudié nada, yo soy autodidacta... Usted es autodidacta completo. Total. Desde los cinco años que empecé a trabajar, a buscar, nunca estudié nada. O sea, empecé a leer sobre perspectiva, sobre anatomía, estudié anatomía con libros de medicina, trabajé con grandes historietistas, ayudaba a dibujar. Soy publicista. Ok. Yo hago cosas de publicidad, pero... Campañas y eso. Creatividad. Creatividad, pero metiéndole arte al producto. Exacto. ¿Esto qué es? Es una cosa que va a hacer acá, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, había otra obra que la tapé. Ah, suya. Sí, claro. ¿Y por qué la tapó? Porque ya no me transmitía más nada. Dije, no. No quiere más nada. No, no. Y además me puede dar ese lujo. Claro que sí. Claro. Modificar. Modificar cosas que hiciste en el pasado y que no te gustaran. Qué lindos. Uy. ¿Eso es rico para la morra? ¡No! ¡Claro! ¡Mira! Te voy a explicar. Tú no pinta momentos. Momentos. Entonces, muchas veces venía gente, y esta terapia la hice en la pandemia. Venían personas, les mostraba la obra. Hola, ¿qué es? ¿Qué tal? ¡Uy, qué chévere! ¡Uy! Y yo me acuerdo, cuando doy la obra me acordé del momento que estaba viviendo con la persona, esto, lo otro, y no me traían ninguno buenos recuerdos. Exacto. Entonces, cogí todas las obras. Verdad, Maestro. Como 60 obras. Verdad. Y la fui tapando. Esta es una... Esta no tenía ningún recuerdo, simplemente... No le gustó. No me gustó y ahora voy a hacer otra cosa. Voy a hacer una chisga, que es una flor de acá muy linda. Una chisga. Una chisga. Es una flor que es como medio gladiolo, con mucho color y verde y cosas. Es una flor que es muy linda y muy frágil. Cuando llueve, ahí casi que se pudre. Ah. Pero cuando hay sol y no le entra agua, es una cosa muy esbelta, muy linda, muy alegre. Como buena caribencia, que en Caribe tenemos muchos mitos y muchas cosas, ¿no? Entonces, mire, aquí yo me doy el tinto. Vamos a leer la taza. Ah, bueno, si tú sabes leer eso, yo no, porque no... Mi grado de tamán no ha dejado nada. Ay, va esto. Se me le sacó la sonrisa. Esa era una idea. Su café es delicioso. Café valenciano, mire. Una cosa deliciosa. Sabe como a chocolate. Tiene algo... Tiene que ver... Está santiguado. Tiene... Está santiguado, claro que sí. Está santiguado con canela. Ah. Y con... Y con un licor que tiene crema de dulce. Ah, espirituoso. Una bebida espirituosa. Súper espirituosa. Todo lo que tiene el cerezo es espirituoso. Es que muchas gracias. Así. Voy a poner esto acá porque me voy a recibir con un fuerte abrazo y un beso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Muchas bendiciones. Gracias a usted por recibirme en su estudio. Imagínense. Me encantaba más con mucha caridad. El maestro Pézarolo. Uno de los artistas más queridos de Colombia. Que Colombia se lo robó y él también se robó a Colombia. Germán Pézarolo, nuestro invitado especial. Gracias, maestro. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos los dominicanos. ¡Ay, sí! Por favor, dígame algo. Hermanos caribeños. Espero verlos pronto. En una exposición o en una charla, lo que sea, nos vemos. Así es. Así será. Ojalá en alguna bienal, qué sé yo, lo que... Inventamos algo, pero hay que conocerlo más en dominicano. Ok, vale. Yo divino el maestro Germán Pézarolo con este curso hoy. Muchas gracias. En Tacones TV. Divino. Está bueno.